Noticia de última hora, mi querida familia, y es que en medio de la conferencia marañanera, pues todos vimos y observamos que hubo una situación en una de las entradas de Palacio Nacional. La entrada por donde entran los medios de comunicación a esta conferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador da todos los días, de lunes a viernes. Sin embargo, medios como los de Azucena, López Dóriga y Ciro están desinformando, asegurando que son las familias de los 43 quienes estarían generando estos destrozos, porque sí, sí son destrozos a tal grado que durante la conferencia derribaron una de las puertas. Pues déjenme decirles que ya agarraron al primero, y se trata nada más ni nada menos que de porros, de porros pagados por el pan. Los mismos que se disfrazan y de ser hombres pasan a ser mujeres en las marchas feministas que hemos visto y que se pierde la esencia de la lucha. Pero no solamente esto, toda esta situación comenzó luego de que un medio gringo estuviera en la conferencia mañanera antes de arrancar, inclusive Lord Molecula, las entrevista y de forma misteriosa se van de la conferencia mañanera y es justamente cuando comienza el ataque. Otro intervencionismo por parte de Estados Unidos. A todas luces, esto es lo que vamos a desmenuzar. De esto vamos a hablar el día de hoy, así que recuerda darnos ese poderoso like para poder llegar a un mayor número de personas y poder dar a conocer lo que realmente está pasando. Y vamos arrancando con la información del día de hoy, lo advirtió el presidente, se vienen los calores, pero no los calores de mayo, se vienen los calores de las campañas donde ya empezó la guerra sucia, ayer lo decía en un video que publicó Jorge Castañeda y que lo expusimos aquí en el charro político, que sin ninguna vergüenza lo dijo tal cual abiertamente que la campaña de Xochitl Galvez se iba a basar en pura guerra sucia. Y así, así juega el verdadero panismo. Estos son los verdaderos pianistas que habían estado ocultos porque entre ellos se repartían el pastel, entre ellos se pasaban la pelota, pero ahora, ahora que manda el pueblo, no lo pueden permitir. Sacan su artillería pesada y sacan las viejas prácticas, las más sucias, las más asquerosas como en aquellos momentos cuando se echaron al mismísimo colosio. Pues bueno, yo por qué intuyo que también esto viene por parte de Estados Unidos, porque hoy en la conferencia, antes de que aparecía el presidente, se encontraban estas periodistas o reporteras de la cadena CBS. CBS News es un medio de comunicación famosísimo en Estados Unidos. Nuestros hermanos migrantes no nos dejarán mentir que viene siendo como CNN, Univisión, por ejemplo, entre otras cadenas, y CBS es una de ellas. Pues se encontraban el día de hoy en conferencia mañanera y llamó mucho la atención porque pues obviamente entre los comunicadores, periodistas que acuden a las conferencias mañaneras, nacionales pues ya se conocen y cuando van extranjeros pues es evidente porque luego luego pues se dan a resaltar porque pues no siempre tienes a este tipo de cadenas. Ahora, qué interesante que en estos periodos de campañas acercándose el final del sexenio del presidente Andrés Manuel, estas cadenas estadounidenses han estado visitando constantemente la conferencia mañanera, siendo que tuvieron seis años, seis años, cinco años para haber venido y justamente vienen en estos momentos. Y qué casualidad que CBS vino, es CBS, sí, no, CBS es la farmacia, perdón, el medio de comunicación, CBS, no, sí, CBS, vino justo antes del ataque de estos porros que está circulando en redes sociales. Vamos recapitulando lo que no se vio y lo que no va a sacar Azucena, lo que no va a sacar López Obriga y dice así. Imagínense, porque ya ella tuvo la oportunidad de entrevistar conmigo. Bueno, amigos, aquí, hola, hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué medio vienes? De CBS. De CBS, bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y bueno que... Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están los compañeros de CBS de Estados Unidos. Me parece que tienen 23 años de no hacer una entrevista a un presidente mexicano, ¿verdad? ¿23 años? ¿Verdad? ¿23 años de no hacer una entrevista a CBS? Sí, teníamos muchos años. Ah, bueno, pues mucha suerte y qué bueno que están por acá. Y bueno, amigos, pues... Ahí está. Así se vive este día. En la mañanera están todos los colegas. Previo. Y bueno, pues ahí está, ahí está la molécula, ¿no? Señalando que también había ahí otro de estos medios de Estados Unidos y que constantemente la mañanera ya se ha, pues, llenado, ¿no? De estos medios internacionales que el presidente jamás les ha cerrado la puerta. Lo interesante es que esto sucedió 10 minutos antes de que arrancara la conferencia que inicia a las 7 de la mañana. Y en ese momento nadie sabía lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, pues tenemos que en medio de la conferencia mañanera empezaron a llegar porros, porque son porros, no tienen nada que ver con el tema de los 43. Y si alguno se sumó a esto, pues qué mala onda, porque el presidente ha dado su vida entera a que se resuelva esta situación. El tema de los 43, que nos desgarra a todos los mexicanos, que nos duele, se llevó a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hoy, esta administración, lo único que ha hecho es estar buscando justicia. Y si alguien se está dejando manipular por los del par, no lo hagan. Pero la mayoría de estos, con los pelos de la burra en la mano, les puedo garantizar que eran porros. Qué curiosidad, qué chistoso, qué interesante, o qué coincidencia, no lo creen, que justamente ya en estos periodos de campañas. Ahora, ¿qué más sucedió? Pues tenemos que las señoras, faltando, fíjense nada más, faltando unos segundos de iniciar la conferencia del presidente, se fueron, la gente de Estados Unidos, se fue de la conferencia mañanera, así de la nada, fíjense nada más, se fueron, se levantaron y se fueron.